Bueno amigos suscriptores, pues el día de ahora aquí estamos con estas chicas Bueno y dos chicos, va Aquí estamos, miren ¿Qué tal jefe? ¿Cómo estamos? ¿Siempre en el negocio? Ah, pues los hace tres más Pues el día de ahora pues vamos a comer pan Los tres somos, va Todos salvadoreños Pero les echa bastante chile Ay, yo lo que más les pido a él ¿El chile? Pues sí que le echa el pan Ve, yo no he dicho nada más Mire, o dije algo malo Usted va que no, usted le pide el chile Le dije Bien, tiene que dar para baño todos Uy chicas Me dejaron Julio, vaya a ponerse allí ¿Qué le pasa? Vaya a ponerse allí ¿Qué le está pasando? Te tiene que dar en la cámara activo Tocándole algo a la Evelyn Y mejor buscó Mejor buscó a donde ganaba más Porque ahí sentía que no ganaba nada Mira, no es que uno en veces no gane Pero en veces como te trata la persona ¿Sí o no usted? Yo también no ganaba bien Y él no le alcanzaba Sí, sí Sí, porque en veces uno si le dicen Ey, ¿cuánto ganas en tal lugar? Tanto Y le dicen te voy a pagar tanto Ah, uno se va pues Ah, pues no estábamos mal Y si no vendía nada No ganaba nada Dos, tres, a veces quince ¿Al día? Sí Pucha Y todos los días sale Todos los días Solo porque iba a encontrar a Libania Solo porque iba a encontrar con usted Vaya, no le digo Pues cuando uno menos espera Así es el negocio va Es que el negocio Miren, muchas puertillas Está bueno Día está malo Lo que no quiere Que uno se Como se ¿Cómo te digo? ¿Qué es? Vino a la mente pupusa Bueno, en vez de día está bueno En vez de día está malo La pupusa La pupusa es la más rica En El Salvador Todos dicen que la pupusa Estalvadoreño es la mejor que hay Sí ¿Verdad que sí? No, sí o no Que la pupusa es la mejor Todo, cualquier lugar que viene La gente Toda la mejor pupusa Es la de El Salvador Así cualquiera Aquel día que yo venía en el bus Lo vi que yo Que iba para Estaba para al lado de Pará ¿Qué pasa? El bus venía El lunes fue Ajá Se lo vi Corazón ¿Qué pasa? ¿Por qué no podía ser otra persona? Porque me lo pueda Del revés Y del ex No es que nadie está yendo a nada malo Es que Le van a la que dice Que uno no entiende a nada malo Y el color de la camisa ¿Cómo era? Ivania Y era una camisa Ivania Y el boxe Ivania Y el color del boxe Ese vecino Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora le toca radio? Andara grabando pues Pues sí, por eso Mire, Ivania Ahora como han ido a modelar Las falditas Como quien dice Julia, malo Que te ibas a comer Y no quisiste Ay, yo malo Lo puedo comer a la hora Mire lo que se va a comer Ahora Julio Julio, te doy permiso Que le empiegue una malgada ¿Aca hay quien? ¿En serio? Sí Que le pegue Dale, Julio Pero las cejas Sí vean Sí vean Ivania dice Que quiere el chile Sí, bastante Ella no le va No, ese no es el rojo Trompa chucho Mire, vaya Échale Échale sin miedo Ay, que el trompa chile De esta no es este Que lo estamos echando ahorita Probalo, probalo Mmm Mmm Merecilla Mira El de Ivo ya sabes No va a poder ir Él te va a hacer daño Por colon Ivania Pues te va a salir El coloncito Este es este Ah, no Este es de carne Ah, pues dame A mí Este es que pide Evelyn Ah, mi pequé Salchicha Le encanta Evelyn Le encanta Sus pedazos de salchichón ¿Cómo nos gusta? De a cuarta Toma Julio Pagué No te cagas por salir ¿Y qué hacía la a comer? Pues sí, cuando la come Tiene que masticar Porque no va Pero como la emoción Más abre la voz Sí o no Sí o no, Evelyn Es que ese sí le gustan los panes ¿Quién vos? No, no ¿Rodo? Mmm, ya Yo también Yo también ahí Cuando pago por la casa También en vez Alta dos dólares Como sea Bien, hombre Echenle chile Después me lo voy a comer yo Ahí tenga Echenle chile aquí Y usted, Evelyn ¿Va a querer el chile de él? Sí, un poquito Ah Sino que le baña los gozos ahorita No pica, Evelyn Ahorita ya le dice así, mira, Julio No, pero el pan pues Es que usted está bichando los malpensados Ah, yo me lo trago todo Hasta los pelitos Aparte de lo que queda el pan Ajá, de los repollos Agüecho, agüecho No, mira el suyo Bárbaro Bárbaro Golose Evelyn ¿Cómo le gusta? Bárbaro Sí Sí, porque esas armas andan sin miedo Sí Pues sí, muchachos ¿Qué le parece el pan del señor? ¿Qué le parece el pan del señor? ¿Qué le parece el pan del señor? ¿Dónde? ¿Por qué esta muchacha? No lo hubiera pegado ¿Va a apagar? Sí Entonces ahí le he dado tres Está bien, ¿verdad? Así como todo Unas en cuenta sale Uno, dos, tres Muchas gracias ¿Ustedes para dónde van? Ahí van ¿Piensan dejar este corvo? Ah, Julio Ajá Mira ¿Cómo están hoy las ventas? ¿Ustedes están malas? Estos días no está viendo bien Vaya gracias a Dios Tres y media 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 Casi, cien Casi, cien Gané catorce dólares Pau chica Pero catorce dólares al día Está bueno usted Con doce que uno gana el día No lo gano día a día, sí, pero Pero cuando está bueno le da sin miedo Yo hoy llevo 85 tonos Lo vendo, gano, lo hace 45 Está bueno, va Sí Y nunca le han dicho que usted es el que vende más, no ¿Eh? ¿Nunca le han dicho en un trabajo que usted es el que vende más, no? Sí Siempre le han dicho Ah, pero también le mete con todo, va Sí Porque no Trato de Y algo que ya tiene la clientela también Sí Y como cualquier gente que ya lo conoce, como dijo Libania Que ya lo conoce, el rostro, dijo Cualquiera le compra los pedazos a Pan, dijo Es que yo me conozco el mío Así es No, hombre Hay para allá Si yo voy a vender hay para allá, yo vendo Pero el patrón que tenía Dicen Dicen Hoy poco vende Ah, no, hombre Pero ella es la Cantioba Él le había pagado más a usted porque era que más vendía Él dice que él es muy serio Serio Pero la vez también se pasa A veces Me han dicho muchas muchachas Ajá Ajá Ajá, es verdad Y el trabajo, pues Yo soy amistoso, pues Trato la manera Y eso es lo que lo pone en alto a usted Digamos que usted es la amistad que le pone a las clientelas, pues Sí Ajá Así es Y hay quienes que andan vendiendo Y a la vez como alguien le da a una chica Le da la confianza Él ya cree que dice Cabal y pierde, pues Así es Mire, le van hasta la ropa Le conoce ya Sí, que ese día lo olvidé porque lo olvidé a mí, el rostro de él no me lo puedo olvidar Pero yo dormía, no me ponía, ¿verdad? Lo olvidé que venía con este carretón Ah, si usted me vio Sí, yo lo vi de ¿Me vio por dónde dice? Aquí, por Ah, yo vi de que fue para el lado de Calasuncia ahí, va No, pues que yo voy allá, mire Ah, pues bien, le creo Allí voy a la alcaldía, llego a veces Sí, lunes para ahí que voy ¿Y siempre ven de ahí? Sí ¿Cómo ya lo conocen, va? Es que miren, pues Yo llego de ahí para acá Me meto a una colonia que está ahí nueva Aquí están ¡Qué guileo! ¡Qué guileo! Y ahí me regreso Ajá A veces cuando vengo aquí, voy allá Del mismo día Hoy voy aquí en la mañana, en la tarde de la pared Para dejarle caer o que sigue allí Y para ir abajo Ajá ¿Qué pasa por venir? Lo dejaron a Roberto Nos dejamos abandonados Ahí los dejó Sí, así es No, son cosas que pasan en vez de ustedes Sí, como que acuerde Que a veces uno no se siente bien en el trabajo Es bueno hablar, pues Va Así es No se siente bien Yo aquí no lo tengo amarrado Vaya Vaya en solo, va Usted lo hacía por ganarse No cualquiera lo hace, va No, ahí tiene razón Cada quien valora lo que uno hace Pero en vez de quien es que jolo como el azadón, dice aquel Jolo para adentro Jolo arando y nunca Así es Bueno, pues chicos, los despedimos Bye bye, bendiciones Ay, gracias, oiga Bueno, niños, bye 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau